buen día amigos que tal espero se encuentren muy bien yo estoy aquí en la playa dirán cómo estoy aquí la nada con la guitarra bueno no estoy solo la verdad diego que no y ya bueno lo que hemos hecho prácticamente es seguirnos por toda la panamericana tocando con las guitarras y desde luego que sí hemos filmado todo el recorrido así que se las vamos a mostrar a continuación esto es una pequeña introducción pero queríamos hacerlo de la introducción en la playa así que ahora paso a continuación a mostrarles las canciones que hemos cantado así que después de las canciones volvemos aquí en la playa muchas gracias y y y ¡Gracias! 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 Que Jesús le encontró y se escucha, que ayer el fuego aprendió a jugar La calle es tu lugar, ella sabe bien No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien No, no me hablen del camino donde hablo Pone la búsqueda del que hacer Ella lucha por su dinero, no en estos tiempos ni a la piel La calle es tu lugar, ella sabe bien No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien ¡Ana, Ana, Ana! ¡Ana, 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 Ana! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana, Ana! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana, Ana! ¡Ana! ¡Ana! Y ahora si estoy en la playa con mi querido amigo Diego, ya aquí estamos, hola Mi cámara apuntando por allá Y ya bueno, nosotros vamos a caminar de frente por allá, a ver hasta donde llegamos, blablabla Adiós Hola concha Venga, agarra esto Esta Con zoom, con zoom y sin zoom Suscríbanse perros Digo amiguitos Soy el longest monetizador Digo mamás y te renozco que este Algún día me lo compro en general Y es largazo O sea, cuantos metros acá Es bastante Es bastante Un día me lo compro en general Qué grande Tienes todo el placer de playa Tienes todo el placer Tienes todo el placer Cuántos metros O sea, cuantos metros Tienes todo el placer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, la verdad es que no ha sido fácil para los dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!